No te viste a amar, no es una decisión fatal Quiero fumar, no es un solo alguien Yo no tuve que aclarar Quizás, pero no te amo de verdad Con la vida como de gran paz Hasta que yo no tuve que aclarar Comprete lo que me quieres No te quiero que creer, no te amo de verdad Porque sentimos, aunque en el corazón lo pusimos No te viste a amar, no es una decisión fatal Quiero fumar, no es un solo alguien Yo no tuve que aclarar Quizás, pero no te amo de verdad Con la vida como de gran paz Yo no tuve que aclarar Quizás, pero no te amo de verdad No te amo de verdad Un saludo de verdad Si eso es lo que me quieres